Más gestión, menos restricción Trabajo en el sector para una marca comercial y evidentemente si el sector no está funcionando, las marcas comerciales que dependemos indirectamente de ellos tampoco. Es una bajada bastante importante de las ventas en la empresa, con lo cual estamos con incertidumbre de ver qué va a pasar. Si esto sigue así, evidentemente nos afecta muchísimo, ya no solo los hosteleros, sino en segunda línea todas las empresas que dependemos del sector. Lo que más me afecta es ahora los servicios de mediodía, que no somos restaurante, sí que podemos ofrecer el servicio de comidas, entonces no es justo que no podamos ofrecerlas, que un restaurante sí. ¿Cuál es la diferencia? Son medidas absurdas cuando vas a un centro comercial, vas a unos autobuses, eso es un escándalo. Estás muchísimo más seguro en un bar, cafetería, con sus medidas de seguridad, que en una tienda, en un centro comercial. Yo entiendo que haya que hacer alguna restricción, acataremos la tal o que ahora pecharnos de todo en auténtica locura, porque no podemos pagar sin faturar. Que nos obligan a cerrar, no nos permiten acceder a ayudas y se están cargando nuestros puestos de trabajo, nuestra vida, todo. No nos obligan a cerrar por ley, pero no podemos estar abiertos con cafés para llevar solamente, es inviable. El 100%, porque no podemos abrir nada. Con gastos de alquiler, de IVA, impuestos, empleadas, seguridad social, todo. Alcalde esa salida, una salida política visual, porque no es real, en Santiago chove seguido. Se che deis a un 50%, en Valencia parece que me ven, pero aquí chove todos los días. O sea, es unha vergonza que cidades, como digo, que están alcanzando picos máis altos, estén abertos y nos estemos cerrados. Pero o camiño está aberto, non ten sentido ningún, y máis que haya distincions entre restaurantes e café-bar. No somos restaurantes, estamos cerrados. Porque é lógico, si me obligan a un compañero a cerrar, o lógico é que o cerre. Non entendo esto. Pa qué? Pa servir os peregrinos. O sea, é unha solución política y asurda. O sea, y despois vas un autobús cheo de xente y no avión igual. O sea, bueno, é unha vergonza. Para mí, é unha vergonza. Neste momento, teño a suerte de ser duns dos que pode abrir, pola circunstancia tamén de que non teño grandes cargas a nivel de traballadores, nin este tipo de obligaciones. Eu me solidarizo con todos os meus compañeros e compañeras de profesión, porque considero que non se está facendo algo susto con o noso sector. O meu motivo de estar aquí hoxe é sumarme a eles, porque considero que se poderían plantexar outro tipo de accións a efectos de que podamos abrir con as condicións mellor estudiadas e que non estigmaticen tanto o noso sector, que xa leva unos cuantos meses de retroceso a nivel de posibilidades de traballo e de ingresos, evidentemente. Básicamente porque non sei como anda o tema moito por aquí por Santiago, non estou moi informado, pero Negreira anda bastante jodido. A máis ver a co que está salindo últimamente, cerrar as 11 e así, tuvamos bastante fallo por ali. Xa antes había poca e xente, pero ahora con todo este tema, feito este fin de semana, que suelen ser os días máis fuertes da hostelería e tal, cerrar bastante temprano, xa as 11 estar limpiando xa é moi poca e xente. Xa antes había poca, pero ahora por aí casi nada. Ose é un día histórico que marcará un antes e un despois, no noso sector, por primeira vez, estamos unidos man con man para defendermos o noso futuro e para evitar o horizonte inmediato de ruina o que nos condenan. As insustificadas medidas adoptadas pola xunta de Galiza o día 15 de agosto, limitando os horarios de traballo e ordenando o fecha da hostelería nocturna, xunto coas novas e maiores restriccións que entraron en vigor o 22 de octubro, forzan ose por primeira vez na historia da cidade ao consunto do sector da hostelería de Santiago de Compostela e os compañeros do Milladoiro a salir a rúa en defensa dos nosos dereitos. Os contagios nos establecementos da hostelería son residuais, non representan máis que un 3,5% fronte a un 14% do total que se producen no ámbito familiar. O noso sector adaptouse con rapidez e eficiencia a cada unha das normativas que se foron implementando na tentativa de controlar a pandemia, cumprindo escrupulosamente con todas as medidas isiénico-sanitarias. Somos un exemplo. Somos un exemplo. Somos un ejemplo. Somos un ejemplo. Somos un ejemplo. Somos un ejemplo. Somos un ejemplo.